Bueno, señores, tenemos un nuevo unboxing, paquetito de Extra Life. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. A ver, vamos a cortar por un lado también. Frágil, tratar con cuidado. Vamos a ver, qué tenemos aquí. Bueno, aquí vemos la publicidad que mete Extra Life dentro de sus cacharritos. Amigos, bueno, al medio llega el asunto. Juegos. Resident Evil 6 HD Xbox One y Resident Evil 6 de PS4. Bueno, el regalito que nos han traído, hostia, por la puta cara, un colgante. ¿Y esto de qué es? ¿Esto que es de Final Fantasy? ¿De qué es este colgante? No tengo ni puta idea de qué puede ser este colgante. Pone que es un regalo, pero a veces la factura viene de qué, el regalito. No, no lo pone. Bueno, pues, vamos a abrir los juegos, ¿no? Vamos a empezar por el de Xbox One. Este es de mi hermano. El mío es de PS4. Él tiene las dos consolas también. Yo, ¿no? Yo solo soy de PlayStation. Vamos a abrirlo. Vale, este está abierto. Versión en Europa no ha salido. Esta versión es de Estados Unidos. Versión NTC. No sé si nos traerá el idioma al castellano o vendrá en latino, porque la versión de Xbox 360, la colección esta que salía, venía en latino, no venía en español. Vamos a abrir esto. Juego. Resident Evil 6. Capcom. Incluye todos los mapas del multiplayer. No queda esperanza. Vale. Vamos a ver la versión de PlayStation 4, ¿no? Vamos a abrirla. Me gustan las cajas de la Xbox One. Me gustan más, que son más finitas, más chiquititas. Pero es que las de PlayStation, como son... Como son azules, se pueden confundir con los Blu-ray, que están a la venta, que son más parecidos. Puedes hacer un poquito... Bueno, tampoco, en verdad. Lo mismo, ¿no? Yo no quería que era un poco... Bueno, vamos a abrir. Juego. Igual. Mismo disco. Solo que con el logo de PS4. Vamos a comparar con el de Xbox. Xbox. Lo mismo. El de PC4 tiene abajo el logo de Xbox, el de Xbox lo tiene arriba. El juego es el mismo. Blu-ray, Capcom, NF... Abre las carátulas. Por detrás. Por delante son las mismas, todo igual. Y por detrás. Bueno, por detrás cambia un poquito la parte de abajo. Las de PlayStation son diferentes a las de Xbox. Vamos al ladito. Me gusta más el formato de carátula de Xbox, porque es completo. En detrás del borde este, típico borde. ¿No? Pues nada, aquí tenemos el unboxing. A ver cuál es el próximo juego. Yo creo que podrá hacer... Vale, ya sé cuál es. No lo voy a decir. Iba a decir un charte, pero no. Antes de un charte llegará otro. Adiós, amigos. Suscribiros y darle al likes. Adiós.